Bienvenidos al canal muchachos, venimos despertando recién, tenemos que tomar un bote ahora a las 8, estamos acá en Puelo, vine con mi papá, lo traje que venga a conocer para acá, el año pasado no vino, así que este año lo traje para acá. Saludos papá, así que ahí vamos a estar practicando la pesca chiquillos, pero estamos llegando a lo que es el río, ahí está, el puentecito, un par de embarcaciones y la neblina que se nota por ahí, ojalá se alcance a notar en la cámara y vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy, todavía no llega la barcaza, ahí a lo lejos se nota que está pescando en la orilla. Vamos a esperar acá, a ver si tenemos suerte. Así que eso es pochiquillos, la voy a recortar de nuevo cuando llegue el botero. Muchachos, parece que allá viene el bote que nos va a hacer la excursión. Muchachos, nos vamos a la aventura con el capitán, ¿cómo se llama usted? Francisco Gallardo, guía turístico de acá de Puelo, así que ahí les vamos a estar dejando los contactos en la descripción muchachos. Vamos a ir poniendo los señuelos chiquillos, haciendo un poquito de trolling por allá. Vamos a empezar a ventar desde el sector del cable, que ahí es volviendo momentáneamente hacia arriba de los pozones. Vale. Vale. La cámara que tiene el caballero, la ha resaltado cuando estamos ahí. ¿Sí? Porque no es un lugar tan profundo, está como a dos metros, dos metros y medio. Entonces, es recomendable tirar el equipo que ande como a esa profundidad. Ya. ¿Está bien? Porque no lo crean, la Rapala está dando el resultado. ¿Sí? La mocha era primero, pero ahora cambiaron por Rapala, por lo menos en los lugares bajos. Ya. Ya en lugares de más profundidad, ahí hay que tirar el equipo que va a hacer. Vamos a tirar el uno de esta entonces. No, 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 no. Y ahora vamos a hacer para arriba del destino. ¿Ya? Ya. Y ahí para arriba. Sí. Mira, ahí se todo. Adelante. Ay, verdad. Se lleno acá, voy a bajar la velocidad para que no lo asustemos tanto. Estamos llegando al punto de los chinos, muchachos. Tengo la fe de que no me caiga aquí. Creo que en las primeras tres pasadas van a encargar. Mira, ¿qué les voy a explicar? Nuestra misión acá, cuando pique un sermón. Es evitar, por ese rame, o por el daño. Ok. Tenemos que atropiarnos a sacar allá o allá. Esa es la misión. Así que... Oh, es el túno allá. Delegar toda la línea. No, o sea, acá está lleno. Están las locas lujas, estamos en la temporada. Ahí está. Mi papá tiene uno, muchachos. ¿Lo tiene, cierto? Ah, se me fue. No, le puedo creer. ¿Ves que ir a Pastrolin? Oh, papá. Mira, Pastrolin. ¿Se te fue? Sí, no, se me fue. No le puedo creer. No, se me tiró fuerte. ¿Le tiró fuerte, no? No, todavía está bien. ¿No se está bien? Bien. Párate, párate, se va. Dale, dale, dale. Oh, dale, dale, dale. Oh, buena, papá. Mi viejo tiene uno, muchachos. Uh-huh. ¿Usted se va a ir rápido para que no se le enreden las líneas? Ya. ¿Gánate acá, nada, papá? No, está muy bien. Gánate adelante, gánate. Es grande, ¿eh? Bonito. Eso, papá. Déjalo que saque línea, ¿no? Bien. Es tu la tarde. Bien, papá. Muy bien, bien hecho. ¡Woohoo! Vamos a disfrutar, ¿verdad? Es de... ¡Oh, feroz, feroz! ¡Es un monstruo! Vamos, vamos. Deja que saque línea, ¿no? ¡Qué bueno! No, no, asusté nada. Es tuyo. Disfrútenlo, papá. ¡Oh, buena, buena, buena! Yo tenía la tinta que mi viejo iba a sacar una. Era va, Cholim, ¿eh? Levanta la cañita, levanta aquí. Bájame un poquito. ¡Oh, papá, yo feliz que lo saqué! ¡Feliz, feliz, feliz! Vamos, hasta la tarde. Mira cómo canta ese carrete, muchachos. ¡Oh, papá! ¡Eso! No, tienes que apurar mucho. Tenemos que sacarlo antes que llegue la corriente abajo. ¿Sí? Sí. No, pero hay que tomarlo con calma. Aquí nos vamos a mantener. ¡Ay, cómo debe estar así! ¡Oh! ¿Y ahora cuando saltó tremendo? Sí. ¡No! ¡No! Así tan alto. Ahí. ¡Grande! A ver, recogió, ¿eh? Y ando haciendo con la cañita así. ¡École! Igual. Cuando vayas bajando la caña, recogió. ¿Se siente pesado? Sí. ¿Sí? ¡Grande! ¡Bueno, pajo! Sí. Sí, soltó mucho. ¿Cómo me das sobre el agua? ¡Una locura! bien va bien ahí gana te vas al orillito dale dale voy a asegurarle un poquito más el carrete no se como esta, a lo mejor esta muy suelto esta muy suelto? ahí ya lo va a cansar cuando te empiece a tirar lo deje que saque como se siente? ahí ya se me tiró se me tiró a la furia que buena muchachos nos encontramos acá en vivo en Puelo mi viejo con el chunchinoc a ver si tenemos alguna tomita que salte hola a todos esta por aca esta por aca esta por aca buena viejo hola muchachos saludos a todos aquí ya se va a empezar a ver color el bote y estas con un señor la store? si plateado? con lomito negro la misma que atraparon si la misma que atraparon la misma que atraparon la misma que atraparon esta tirando mamá? Está con el puro peso y contra la corriente Levanta la cañita y enrolla Está recuperando fuerza Sí, está calmadito ahí Después va a saltar de vuelta Saludos chiquillos Camilín, un saludo Yo me gano Dale, dale Está buscando aguas más a la orilla para menos corriente ¿Te gastó ya? Sí Está tratando de recuperar energía Recuerde, recuerde, es tu oportunidad Ahí tiene que tenerlo más rápido Sí, tiro Eh, adelante, para el otro lado Se viene siempre para tratarlo un poquito de levantar No, no No, no No, no Deja de que el piso No, no No, no Y ah Ah, sí ¡Ja, ja, ja! Ando por el lado, al lado Está poniendo la cabeza del borde si? para que no le pegue tanto la corriente para que no le pegue tanto la corriente oh ya esta, lo vi lo vi tremendo recoge la cañita asi y cuando vayas bajando recoge lo que tiene que tener cuidado es que no se quede debajo del helices mas arriba la cañita a ese nivel esta perfecto pata pata vamos a hacer una si, vamos al otro lado no pero ya esta cala buena viejo que bacan oh lo veo si ahí viene arroyo? si arroyalo arroyo joya papá joya y andamos para al lado y lado muchachos andamos abajo un poquito tiene que ir lateral tratando de presionar que suba un poquito para que te haga fuerza ahi esta controlelo usted usted trata de detenerlo al bote tranqui si ahi jajaja se ve se ve ahora ahi se ve salud muchachos salud muchachos salud tenemos calentro el calentro vamos a acercarnos la perilla para que pierda la fuerza perfecto mi viejo mi viejo muy bien no tengo la virgo en este marido no no muy bien ahi esta 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 ve que perdió fuerza no? si ya no le esta tirando tanto porque ya llevamos como 15 a 20 minutos casi en la batalla esta el lugar ideal lo vieron lo viste? si lo vi lo vi la Cristina va quedar loca jajaja la Cristina va quedar loca cuando... jajaja jaja jajaja a ver que le tiene que tocar el tiro por un poquito recoger recoger ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Está chiquillo No está bien No está bien Recoge Cuidado ¿Aquí le quieren energía? Sí Trata de acercarlo Acerca No, tú caña No, ahí está, tranquilo Ahí está Ahí viene, viene, viene Ahí está chiquillo Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias maestro Oigo, muchas felicidades Chiquillo vamos a estar dejando acá La descripción Los detalles del guía Por si vienen para acá Por favor Mira Afirme un oferta Que no se lo voy a arrafalar Dale, dale ¿Ya? ¿Lo tiene? ¡Oh, chuta! ¡Qué empezado! Cuidado, cuidado Está lindo Salud chiquillo Oiga, pero que buen pique No, es enocida Pero es imposible ¡Oh, papá güey! ¡Qué batalla le dio! ¡Qué batalla le dio! ¡Fue buenísimo! Deja sacarte una fotita ¡Qué batalla le dio, güey! ¡Espectacular! Espera, ¿ya me salgo ahí? ¡Dene! ¡Tómale la foto ahí! Ya, espera, espera ¡No, papá! ¡Te pasaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y ahora sabe cuál es la rapa, ¿no? Sí ¿Cuáles son? ¡Sí! ¿Ya? ¿Tiene que replicarla? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, muchachos, felices acá mi viejo ¡Ja, ja, ja! Nuestro guía ¡Hola, hola! Así que ahí vamos a estar dejando todos los datos, chiquillos Muchachos, nos vamos a trasladar ¿Hacia dónde, Mastro? Al sector de alto vuelo A las Walas, se llama Ya, a las Walas nos vamos Y acá mostrarles el señuelo que capturó el Chinook Bájale un poquito para más Oh, salió toda la línea Este, miren Es como una vampiro Pero Storm ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos de vuelta chiquillos Se nos acabó el momento feliz Ahí está Con su champion Ganador Y nos vamos al camping A mostrar la joya ahora Llegamos Llegamos Trajecidas finalizadas Bueno amigos Ya llegamos acá Al punto Y fue una jornada Estupenda Memorable Ahí está nuestro guía Y acá El pescador estrella Así que Ahí en la descripción Deban a estar Los detalles del guía Así que Un gustazo amigos Igual, igual Saludos para todos Y nos estamos viendo Muchachos Nos encontramos ahora En el terminal El Canelo ¿Ya? Que es un puerto Para tomar la barcaza Que llega a Llanada Grande Y acá tenemos Los precios Por ahí Los dejo Por si les interesa Los horarios Y acá Están los precios A ver si se logra ver Así que Ahí Vamos a estar llegando A Llanada Grande 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 Gracias por ver el video. Y amigos, acabamos de llegar a un camping en Llanada Grande, el camping de Doña Mabel, y nos vamos a preparar a hacer el salmóncito al disco, también para que no le llegue tanto calor. Y ahora tenemos el horno listo para hacer pizza muchachos. Tortilla rescoldo. Tortilla rescoldo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el Chinook que pescó mi papá en la mañana. Bien, tenemos el camping para nosotros solos, el camping de Doña Mabel. Libre de COVID. Libre de COVID, no hay nadie muchacho, solo vi un San Martín que andaba haciendo de las suyas por acá. Estamos preparando lo que va a hacer el Chinook, muchachos. Voy a tirar un poquito de sal de mar, que es una sal que estoy vendiendo yo muchachos, así que la voy a estar publicando por ahí. Sal de mar náufragos. Es con especies, así que la voy a estar comentando por ahí, le digo. Y acá están los filetotes, con el cuerito hacia abajo porque así dura más. Y no se nos va a partir el pescadito, no se va a desarmar. Y por arriba, otra capita de sal de mar. Y esta cosa es un manjar. Viene con ajo, merquén y orégano. Ahí tenemos el jueguito, chiquillos. Y acá el salmóncito. Primera vez que voy a comer el salmón. Y aquí hay un salmón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video